Y uno de los fotógrafos que cubrió en los años 60 la campaña electoral del político estadounidense Edward Kennedy se encuentra exponiendo su obra estos días en Jaén. Francisco Fernández es también un conocido reportero de guerra, natural del municipio de Torre Blasco, Pedro, donde hay un museo de arte contemporáneo dedicado al artista y que lleva su nombre. La muestra se llama Retratos, dar vida a vida y se puede visitar en los baños árabes de Jaén hasta el próximo día 27 de este mes de mayo. Yo fotografío y luego, claro, uno tiene una manera de escribir, por ejemplo, ¿no? Aunque esto también es una manera distinta de escribir, pero lo es. Y voy acumulando, así de fácil. Muy bonita, me encanta, me ha gustado mucho. Me ha hecho hacer una revisión de mi propio trabajo. No digo ni mejor ni peor, porque eso es muy complicado, pero me siento muy satisfecho. Más información de mi propio travail. No, 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 no ¡Gracias!